Bueno amigos, vamos a hacer una prueba, quiero probar los nuevos JSB Kings de 33 granos, calibre 25, aquí está, aquí los pueden ver, mucha expectativa respecto a estos diablos, a ver como funcionan y que bueno que JSB se atrevió a sacar diablos muy pesados, porque todos los cazadores pues están pegando de gritos, ya que JSB pues para mí es la mejor posta que hay. Y bueno, enhorabuena que llegaron los JSB Kings de 33 granos, vamos a probar con un Cricket calibre 25, ya le metimos todo el churro al rifle, vamos a ver que número nos da y sobre todo que agrupación presenta. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno amigos, ya vimos la velocidad que desarrollo el Cricket, ahorita vamos a sacar los Foot Pounds y bueno, vamos a hacer nuestros grupos, ahí tengo mi kit listo y vamos a tirar, vamos a hacer unos grupos a 50 metros, entonces pues, ahí venimos. Bueno amigos, con un calor y una humedad impresionante, vamos a hacer la prueba de precisión con las Kings de 33 grains, las postas nuevas de JSB calibre 25 y bueno, les muestro a ver si alcanzan a ver, porque la GoPro no tiene mucho, no tiene suerte, vamos a ver si alcanzan a ver, allá tengo nuestro Target, está a 50 metros y bueno, ya tengo el Eagle Vision montado aquí. y bueno, ya tengo, ya tengo... y bueno, vamos a ver cómo nos va. y ¡Suscríbete! Bueno pues vamos a ver el grupo a ver cómo quedó. Me voy a acercar con todo el cámara GoPro para que vean ustedes. El grupazo pareció muy bueno pero vamos a ver. ¡Magnífico amigos! Vean eso nada más. Vean qué buen grupo se aventó. Lo tapo con el dedo. ¡Buenísimo amigos! Realmente la posta JSB calibre 25 de 33 grano está funcionando de maravilla. ¡Perfecto! Un grupo para mí perfecto. Muy bien hecho para JSB. Esto fue Sun City Airgun. ¡Suscríbete al canal!